¡Suscríbete al canal! No, pues se me hizo buena idea para empezar el mes del terror Pues hacer un video así ligero, tengo unos cuantos planeados, algunos están medio pesados Entonces dije, ¿saben qué? Vamos a ver unos cuantos TikToks apestosos para empezar el mes Y luego ya me meto en temas que me van a dejar sin comer Pero bueno, no sé si se acuerden que hace ya bastante tiempo hicimos un video en el que reaccionábamos a pops de tu novio Y de lo que más me acuerdo de ese video es que había una cantidad excesiva de videos de novios vampiros en TikTok O sea, los que vimos en aquel momento no eran ni una décima parte de la cantidad de basura que podemos encontrar si buscamos vampiros en TikTok Entonces pues me van a acompañar hoy a ver algunos de estos videos Porque si es que no se han dado cuenta, yo también soy un vampiro, güey Soy pálido y no me baño Bob, ¿tu novio vampiro te escucha hablar de él con tu mejor amiga? Él cobra vida a medianoche ¿Todas las noches? Mi mamá no confía en él Oh, por Dios Babe Me perdí de algo De tus mordidas, tal vez Cadena de vampiro Y vampiro Ok, vamos empezando mal, güey ¿Dónde está tu disfraz de vampiro, cabrón? ¿No te veo? ¿No te pareces al crepúsculo? ¿Cómo se supone que me crea tu pop? Si no te veo y digo, no mames, es el güey que le brilla la piel en el sol Como líder de los vampiros, güey Te destierro a la verga Tú no eres vampiro, güey Eres un poser Bueno, ya me voy a dejar de hacer el chistosito aquí La cosa es que estos pops, aunque se supone que son algo especial Pues ya saben de vampiros Realmente son lo mismo que toda la otra mierda de TikTok Que es gente traduciendo canciones Y poniéndolos como si fueran diálogos O sea, por eso no tiene sentido la chingadera Pero vamos a pretender como que sí Hay que pasar al siguiente video Pop, tu novia es un vampiro y te has preparado tanto Que ya estás lista para que te convierta en uno, güey Ese es el plot de Crepúsculo 2 Pero bueno, no lo vamos a juzgar Este es Raúlto Es el dios de los pops Más respeto, por favor Estoy preparada Condúceme a la luz Bésame, bésame y bésame Infáctame con tu amor Lléname con tu veneno Tómame Y pues ahí se acaba Según yo los vampiros no eran venenosos Pero cada día se aprende algo nuevo No sé, yo no tengo los ojos blancos Yo no soy el experto aquí Ok, ya quiero mencionar algo ¿Cuál es la puta obsesión de la gente? O sea, ¿por qué los vampiros Se convirtieron en algo romántico, güey? ¿Saben? O sea, ¿qué tiene de romántico Alguien que te chupa la sangre? No contesten esa pregunta, por favor Pero güey, o sea, no lo digo ni siquiera En el sentido de los pops O sea, no estoy juzgando los pops Esto es verdadera arte Esto es actuación Voy más hacia el lado De por qué hay gente Que se le hace atractivo Que un pinche monstruo Se los haga mierda O sea, yo sé que hay muchos fetiches raros En internet Y la verdad no me interesa saber Pero han considerado que Si te chupa la sangre Te mueres, güey Pero bueno, mejor por mí Ya les dije Yo soy el vampiro Yo soy el crepúsculo Y por mí está bien Que sea atractivo Estar pálido Y comer sangre Porque estás enfermito Sí, siguiente video Pop, te topas con tu novio vampiro Mientras está comiendo Güey, lo peor de todo Es que sabes que este cabrón Graba este video y dijo Esta es la cosa más hot Que he hecho en toda mi vida Mira, traigo catsup En la boca No sé comer hamburguesas Sin mancharme Yo creo que ya lo establecimos Bastante en los 500 videos Que he hecho burlándome de gente Haciéndole caras a la cámara En TikTok Pero no puedo transmitir El nivel De asco, güey Que siento cada que veo Un cabrón hacerle Así en TikTok Pero pues no sé, güey La neta es que parecía más Como que se estaba besando Con alguien O sea, parecía más Si te estaba poniendo el cuerno A que estaba comiendo Porque estaría comiendo parado, güey Los vampiros no comen parados ¿Cómo se nota que esta gente No ha leído la biblia De los vampiros? Pop Tu novio es un vampiro de verdad Dicen que si lo chupas Es tuyo Ahí lo vamos a dejar, güey Hagan el chiste de pito ustedes Tengo dos años mentales, perdón Pero si te muerdo Eres mía Por siempre Wow Qué romántico, güey Qué romántico ¿A quién se lo dedicaste, güey? A la polla de tu tío Es que, güey O sea, la mitad de estos cabrones O sea, mínimo El Raúlto se puso ojos blancos, güey Yo sí lo veo y digo Wow Es un vampiro ¿Pero este güey qué? Este vato está conmigo en BTS Es el John Cock Yo siempre lo veo En los ensayos de la banda, güey No eres un vampiro, güey Mejor vea los ensayos, cabrón Puto flojo Pau, estás en una fiesta Esperando a que tu novio vampiro Pase por ti Pero en lugar Llega su hermano mayor Yo te puedo llevar a casa No, gracias Mi novio vendará por mí Hola, cariño Elija Toma su mano, güey O sea, ¿qué fue esto, güey? ¿Por qué le hiciste así? Eso no es tomar su mano, güey Eso es hacer una pose de yo-yos Desde cuando los vampiros Ah, verga, sí es cierto, güey Se me olvidó que en yo-yos había vampiros Miren Para quien no sea virgen aquí, güey Esto es una yo-yo referencia Todo es una yo-yo referencia, güey Pau, tu novio vampiro te deja Tras varios años de relación Porque no puede ver cómo tú mueres Actuación, drama No tienes nada que decir Nada Lo siento Lástima de mí Por tener un corazón humano Ya fue todo, güey ¿Cuál es el pop? Lloraste Pau, tu novio te deja y lloras Pues, perdón, güey Pero, güey, es que neta Todos estos pops Son nada más El plot de todas las películas De Crepúsculo, güey Nada más falta El video en el que digan Pau, tu novio vampiro Y tú Tienen un hijo Y sale todo raro Y tienen unos ojos bien extraños ¿Y por qué chingados hicieron al bebé así? Una disculpa, banda Es que acabo de ver Crepúsculo hace poco Por eso Soy tan experto en vampiros No quería humillarlos Con mi conocimiento De la cultura vampira Pau, eres un vampiro Y nuevamente No te resististe a la sangre de tu novio No quiero morir Pero No quiero vivir así Solo quiero sentir algo Solo quiero sentir Solo quiero sentir algo Solo quiero sentir Algo de verdad real Ok, y en qué momento No te resististe a la sangre de tu novio, güey Yo quería ver aquí como Te comías la cabeza de tu novio Como si fueras una mantis o algo ¿Esto qué? Nada más te pusiste aquí una raya con labial Y le hiciste así a la cámara Eso no es ser un vampiro, güey De verdad, los Vampiros de hoy en día No le saben, güey Aparte, lo peor de todo Es que, pues obvio No les puedo poner el audio Pero solo es la pinche canción de euforia ¿Cuál es la obsesión de la gente de TikTok Con la canción de euforia, güey? Yo también quiero sentir algo, güey Yo también estoy muerto adentro Voy a ir por mi agua de Jamaica Me la voy a tirar aquí en la cara Y voy a hacer mi pop El vampiro está triste Y se hizo emo Y ahora está haciendo un video de YouTube Y es un vampiro No hablo portugués, perdón Pero vamos a verlo A ver si la entiendo, güey Esta es mi prueba De mi clase de portugués Que nunca tomé Según yo, el portugués Era más parecido al español Lo último que entendí fue ¿Dónde nos conocimos por primera vez? Pues no sé, güey La verdad no sé dónde sea Supernova Pero me siento muy bien por ustedes Qué bueno que Que tú y tu novia vampira Platiquen de dónde se conocieron Y otras cosas que no entendí Pero pues aquí ¿Qué tiene que ver que sean vampiros? No entiendo, güey Nada más te querías poner el filtro De los ojos rojos De ser así Bien por ti, güey No te estoy juzgando Ni siquiera hablas español No sé por qué te estoy hablando Pero pues, joder Qué romántico Pop, encadenaste tu novio vampiro Porque solo quiere ver Netflix Y tienes que estudiar Te quiero tanto Te quiero tanto Tengo que estudiar Por favor, rompe mi corazón Qué dramáticos Por favor, no te vayas Ya dije que no Te comeré entera Te quiero tanto Deja de solte ¿Qué? Ok, la neta Ya hemos visto demasiados Pops en TikTok Como para que nunca Nos hubiera salido Ese gesto del final, güey Esa madre ¿Qué le haces así con la mano, güey? Es la clase de mierda Que me hace odiar TikTok Pero bueno, no entendí, güey O sea, ¿por qué te amarró? Porque querías ver Netflix, güey Eso se llama abuso No es como que uno puede estudiar Mientras el otro ve Netflix Qué bobos, güey Tu historia de amor No tiene sentido Además me da mucha risa Que pudiste haber apagado La luz de atrás Y se iba a ver como algo Como un lugar En donde estaría Amarrado un vampiro Pero pues lo único que veo Es un póster de Attack on Titan Ah, ya entendí, güey Es que es un Novio gamer Vampiro otaku tóxico Ya, perdón Una disculpa Ya, ahora sí Tiene sentido Ya es romántico Perdón Ah, miren Me acabo de encontrar Al vampiro del video pasado A ver con qué nos sorprende Pop, soy un vampiro Esto es un fail Por eso no creo en las sirenas ¿Y tú crees en los vampiros? No lo sé ¿Por qué? Te voy a mostrar algo Pero no puedes decirle a nadie Ok Espera, ¿qué? Vamos a ver si a mí me sale, güey ¿Qué tienes que hacer? Cerrar los ojos Y los abres Y cambian de color Wow, soy vampiro ahora, güey Qué mamada No me sirvió tu tutorial Para ser vampiro Qué mal tutorialista eres, amigo A lo que me acuerdo El video era exactamente lo mismo Era nada más de que ¿Crees en los vampiros? No ¿Y ahora qué tal? Entre asteriscos Se convierte en vampiro No, sí, sí Es un vampiro Wow Pero bueno, ya vamos a ver Un último Porque estoy teniendo Muchísimo miedo, güey Si no se han dado cuenta Está oscura afuera Y me voy a mear en la noche Si seguimos viendo estas cosas Así que ya Último video Bob, soy un vampiro muy especial Y una persona se da cuenta E intenta matarme Eres un monstruo Pues mátame No tengo nada que perder Dispara Dispara Carga tu arma Toma tu tiempo Dispárame O aléjate Me vas a disparar Pero no voy a caer Soy el vampiro original Wow Qué miedo, güey Me está temblando todo el cuerpo Siento escalofríos Oye, amigo ¿Pero desde cuándo Los vampiros tienen la lengua azul? ¿Te comiste una chupa chup Antes de grabar ¿O qué pedo? La neta, güey O sea, esto es una crítica constructiva ¿Te pareces más al Stranger Things, güey? Que a un vampiro Ah, es que es el vampiro original Perdón, güey Si es cierto No me acordaba que el Stranger Things También es vampiro, güey Una disculpa por spoiler Es el final de la serie Que todavía no ha salido Pero al final El Stranger Things dice Yo soy el Stranger Things Y convierte a todos en vampiros Y de ahí empieza Crepúsculo No sé qué chingados estoy diciendo Ya ver tanto TikTok basura Ya afectó mi cerebro Yo creo que mejor Ya lo vamos a dejar aquí Pero bueno Si les gusta esta pendejada No olviden darle like Y suscribirse Como siempre No olviden tomar agua Si tienen algún tema Al que quieren que hable Déjenlo ahí en la cajita De los comentarios La neta es que este mes Tengo ganas de hacer puros videos Reaccionando a cosas así Apestosas Que tengan que ver con Halloween No sé Me gusta mucho este mes, ok Ahí por si tienen alguna idea Ahí abajo, por favor Pero bueno Ahora sí De mi parte es todo Se me cuidan No se droguen No mueran Y sobre todo Soy un vampiro Aléjate de mí Te puedo lastimar Eso es todo Muchas gracias Bye Bye